Salimos de cantar un correo de acaso por acá, estamos aquí en Rosalito, ¿no es? Así es, de hecho es que vayas, señor. Saludos de León, que es el compadre Mario Lidón. El hijo de Julio, ¿verdad? Le acabamos de escribir un correo de acaso a nuestro compadre Héctor. Para toda la gente en Facebook. Para toda la gente de Guadalajara, un cordazo. Para toda la gente de la pueblo que nos viene. Son paisanos. Saludos, traigos. Infantes, gracias, compadre. El correo de Ruedecito, por lo todo, 416. Suena así. La llamada a su gente está rica. El mando de frente lleva su bandera. Muchacho es joven, pero no es joven. De la orden nadie la cuestiona. Y se juntan con la ordena. Mi parte, de herencia, y diez maneuver. Su uniforme, también su sobrero. Pero se ha hecho equipo que se un argumento. Corren los mares, los aires, la tierra, y caminos de pavimento. Amistades buenas tienen por tu amor Durante si chapos le brindan tu apoyo En el equipo no le aprecian del todo Tiene palabras y mucha humildad Y cerebro para el negocio El año pasado ya se quedó atrás Y en este año nuevo el va a remancar Todos a su puesto para trabajar Que tenga su mente y que la envidia de sus cojales quiero llenar Al cuidar su vida de seguro trae 5.7 calibre especial Cuando se empieza no quiere parar Porque en un cal le tocan corridos Día y noche sin parar Acá vamos a ver Cuánto eres ya Nosotros vamos a ir levantando Todos los pais son infantes Arriba, Guadalajara, Sigalúa, compadre Y el tiempo ¡No!